Pato, Pato es mi pata, o sea, Pato es mi pata como si, y de verdad, desde que, si, hasta ahorita, o sea, bueno, nunca, no mantengo la comunicación con él, oye, espérate, por favor, Choca, vuelve a preguntar, vuelve a preguntar, no mantengo la comunicación con Patricio, desde que, claro, desde que salí de la competencia, pero siempre ha sido mi pata, siempre, o sea, ha habido un sentimiento a mi, a mi cal, así que. Se ha puesto, se ha puesto nerviosa, yo la conozco, se ha puesto nerviosa. Oye, espérate, no, 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 si, pregúntale si, pregúntale si tiene esposa. Escúchame, no, en realidad, en realidad yo quiero preguntarte, hablando de tanto reality, cambiamos un poquito el tema, ¿tú tienes amigas, o amigos, o sea, amigos de verdad, qué tú puedes decir, en los realities, en la televisión? Yo una vez lo dije en el programa Al Aire, la amistad es una palabra bastante grande y es muy difícil tener amigos en la televisión, sobre todo cuando eres competencia en un mismo reality, ¿no? Sí ha habido bastantes compañeras cercanas, bastante cercanas a mí, que todo el mundo lo ha sabido, ¿no? Pero Michelle, por ejemplo, en esos momentos, ¿tú la consideras tu amiga? Sí. ¿Sí? Claro, porque estuvo contigo en el momento del tortazo. Otro reality ha pasado, pero la verdad es que sí, siempre ha habido una cercanía bastante grande con Michelle y la verdad es que sentí esa hermandad, ¿no? Igual sí, porque yo recuerdo, y yo, bueno, yo estoy en todas, pero yo sabía de que en el momento cuando tú estabas en el reality era con ella, con quien, si en algún momento te quebraste, era ella un poco tu paño de lágrimas, ¿no? Exacto, me decían, no llores, ponte fuerte, y yo en el momento del reality estaba bastante sensible. Y yo le dije, bueno, Marudá, todos estos dos años, créanme que he madurado muchísimo, así, pero me he chocado con el sótano. Es verdad que cuando estabas en esto es guerra, había momentos en que la depresión, el estrés, te hacía no quererte comunicar, y era Michelle quien se comunicaba, era tu único intermediario con la producción, porque a veces no querías venir. Por ejemplo, había diferencias entre Sheila y yo, y Sheila pues, rom, vomitaba todo, y yo me quedaba en silencio. ¿Y Milet? Porque yo decía algo y me ponía a llorar, es que no, no es que no sabía defenderme, yo no quería atacarla más a ella, no me sentía bien atacándote, yo sentía que debía hablar contigo, tras de, no delante de. ¿Y qué, Milet, qué es lo que más te dolió en ese momento, no? ¿Qué es lo que de repente hacía que tú lloraras, te molestaras? ¿Qué era lo más fuerte? Yo tengo algo que ver ahí. Yo sé, yo sé, yo sé. Sí era, era un poco, si no te molestas, las ofensas que en ese momento, digamos, por el sentimiento guardado, había, no sé si fue por el reality o no, habieron muchas palabras muy fuertes hacia mí, que en su momento sí me dolieron bastante, y me afectaban en la competencia, yo era muy buena en el reality, me había esforzado, yo entré en cero, y de verdad me esforcé un montón, me golpeaba todo, y te juro que me bajé así, porque yo no me sentía bien en la competencia, y no sé si en algún momento se pudo entender, yo a veces me dejaba, no es que me dejaba ganar, pero sí a veces como que me desvanecía, y yo no quería, porque yo amaba a mi equipo, y me cambiaban de equipo, y era un cruce de sentimientos, y yo no quería seguir discutiendo con ella, porque ya no quería. Era mucha pasión. Bueno, en ese momento definitivamente yo creo que las cosas están muy, muy calientes, peor aún en un programa de competencia, en el cual cada una, yo creo que Mirette Figueroa es una mujer con carácter, y yo también en realidad soy una persona que no me gusta. Y yo voy a rescatar algo de ti, Sheila, yo soy bastante fuerte, porque yo soy un caballón, pues, ¿no? Y Sheila es una mujer, bueno, no solamente con carácter, sino te voy a decir una cosa, Sheila es muy tenaz, no se rinde, entonces una vez me acuerdo que estábamos en el equipo, voy a contarlo, en el equipo de las cobras, y yo siempre le ganaba en fuerza a Sheila, pero Sheila me ganaba en resistencia. Ah, resistente. Ok, ya, y yo te voy a decir una cosa, y en la vida real pasa lo mismo, yo soy fuerte y Sheila es resistente, pero te voy a decir una cosa, estábamos en el equipo de las cobras, y de pronto había un juego, estoy recordando, un juego de la camioneta, creo, ¿no? ¿verdad? Que teníamos que jalar, y yo ya no tenía fuerzas, estaba exhausta, y Sheila no se quedó atrás, y yo decía, no me puede ganar, y Yasmin, y Yasmin me decía, escúchame Milet, Sheila no se va a rendir, tú sigue, pero no me va a ganar, yo soy más fuerte, no se va a rendir, ella resiste, ella aguanta, ella no se mueve, y yo, pero, yo decía, pero ¿cómo puede? ¿De dónde ha sacado esos huesitos tanta fuerza? Oye, te lo juro. Y de verdad, era las ganas, ¿no? Es la competencia, y en verdad, eso te sirve mucho, no solamente la competencia, sino la vida misma. Y eso duró como casi 12, 15 minutos, ese día de la competencia. Era un cruce de egos increíble. Increíble, porque ninguna nos queríamos dejar, en realidad cada una tiraba por su lado, y bueno, yo en este momento definitivamente, yo creo que uno como, cuando pasa el tiempo uno aprende, ¿no? Uno aprende de los golpes. A mí definitivamente no me gusta, mucho menos, meterme con una mujer. Yo creo que con el tiempo uno se da cuenta que en esta vida no hay que hacer comentarios negativos hacia nadie, guardártelo sí, quizás, pero yo en este momento, si en algún momento te dije algo feo, si algo te dolió, como lo acabas de decir, yo definitivamente pido disculpas, porque a mí no me gusta hacer sentir mal a nadie, mucho menos una mujer. Yo sé que tú también tienes una familia, a la cual tienes de la mano, y bueno, ¿no? O sea, yo creo que ya en estos momentos todo queda atrás, pues, ¿no? Qué bien. Eso se llama madurez. Ahora, las dos que han madurado, esas ya cantaban ya, ahora que vuelven a ser Pinky Friends. Mira, yo recuerdo que cantaron las dos, Juntitis. ¡Ah, y eso fue muy gracioso! ¡Ah, tía! 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 Porque... Llegué a mi casa y mi mamá me dijo, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? Pero le dije, es parte de la competencia. Mi mamá siempre llegaba a la casa y me agarraba en los pelos. Ya, a ver, por favor, lánzame cuando cantaron juntas, por favor. El hombre que yo quiero ¿Te la sabes, Bilet? Se me va Lo estoy perdiendo Que cante, que cante, que cante. Que cante ella, que cante. Estoy sufriendo No lo escucho, ¿eh? Llorando de impotencia No puedes retenerlo, amiga Que cante, cante. Amiga, mientras que veo una esperanza Ay, Dios mío. Tú tienes que acabar con este amor Él es mi amor Él es el hombre de tu vida Él es el hombre de tu vida No te des nunca por vencida Que palentado te hace lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un gozo No es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Y si él se va Lo habrás pedido Que me quedará Lo que has vivido Tu consejo No me alejame el dolor Las dos, las dos juntas Son costas del amor Dios mío Esto es ir a lo mejor ¿Cómo ha mejorado Milet en el canto? Sí, ha mejorado, hermana No, pues eso era una invitación No fue una invitación No es por nada Pero han mejorado Sí, porque en ese momento Yo no lo hubiese grabado No Es que ese momento era una broma Entonadita Ahí era entonadita Porque vas a No, la sorpresa que viene más adelante Ah, oye, qué gran trabajo Vete Así es Ah, ok No, no, no Sí, tranquila Tú quédate Tú quédate ¿A dónde me voy? Oye, cómo ha mejorado con Chantal, ¿no? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa Chantal Yo cuando fui a las clases Empecé Yo solamente he tenido Tres clases con Chantal Lamentablemente con los tiempos Los ensayos de la obra Estoy ahorita en clases de actuación Y todo esto Y los tiempos no me han dejado Seguir con mis clases de canto Lamentablemente Me duele bastante Porque yo creo que uno va aprendiendo Y con las clases te ayudan definitivamente mucho Hace mucho tiempo Ni me interesaba tomar clases de nada Pero ahora sí es importantísimo Porque yo Sí Esa es mi pasión, ¿no? Cantar, actuar Es mi pasión Más que cualquier otra cosa Que yo quiero preguntarte Es lo siguiente Quiero confirmar Y que me digas La verdad ¿Es verdad, Milet Figueroa Que tu debut En la actuación televisiva Ya está confirmado? Cha, 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 cha ¿Puedo decirlo? Si me dan permiso Antes del programa Un poquito Primero esa No respondas más Solo Es verdad Que ya está confirmado Que vas a participar En una producción De ficción Porque se especuló antes Que ibas a ir en otros lados Y todo Pero ahora Está confirmado Firma en mano Alzada Firma en mano Ya, ya firmó Y todo Puedo decir Que somos familia Ahora Eso A ver, a ver No, choca A ver tu pregunta Puedo decir Que somos familia ¿Ya Milet Figueroa Forma parte De la familia De América Televisión? Sí Confirmado Milet Figueroa Es de América Televisión Ahora Ah, no Me tienes que contar todo Y yo en verdad Quiero agradecer A la Casa Televisión América Y porque Ellos fueron los que En algún momento Me dieron la oportunidad Y yo siempre En cualquier programa En cualquier canal Siempre le doy las gracias Porque Siempre uno Agradece a quien Le dio la oportunidad En algún momento Y esta casa Y esta casa me dio la oportunidad De tener tantos fans Que hasta el día de hoy Me siguen De tener tanta gente Que me apoya Tanta gente Que no me apoya Pero igual De igual manera Le doy muchas Le doy gracias Y yo empecé aquí Con Al fondo Aysintio Antes de entrar Esto es guerra Claro Yo quería entrar Esto es guerra Porque yo quería actuar Y yo dejé esto es guerra Por el reality Por los tiempos O sea Milet Perdón Yo dejé Al fondo Aysintio Por esto es guerra ¿Ah sí? Sí porque yo tenía Mi papel ahí Claro Y los tiempos Del programa Del reality Eran bastante ajustados Nos ponían Ya me acuerdo Era la doble La doble De Mónica Sánchez Mónica Torres Mónica Torres Ahí está Ya me acuerdo Claro Gracias a Dios Que es tan generoso Conmigo Y a América Y a Telefe Exacto Acaba de decirlo La producción Internacional A la cual vas a pertenecer Es Una novela Quizás ¿Puedo decirlo? Yo lo que sí puedo decir Porque yo trabajo Capi Lo que sí puedo decir Ya lo dijo Ya lo dijo Ha dicho ya En realidad Chocatú has estado Por Argentina Es su culpa Chocatú has estado Por Argentina Así que por ahí Quizás va la cosa Telefe Por ahí Telefe y América Televisión Se unen Para hacer una mega producción Con artistas internacionales Y artistas nacionales Milet Figueroa Ya es parte de América Y pertenece A este proyecto Que se va a ver No solo en Perú Sino en distintos lugares Del mundo Bienvenida Bienvenida Milet Figueroa Bienvenida Y ahora En realidad Vamos a hablar Sobre su etapa musical Porque todos Todos le han hecho cantar Yo le hice cantar En la nota En la nota Le han hecho cantar Todos los han visto cantar En ese momento Chocat Necesitaba un babero Yo sí Sí Chocat Escuchando cantar A Milet Figueroa Dios mío Tú puedes irte de vacaciones ya Chocatú me manda ¿Qué es eso? Pero por favor Yo también canto lindo Nos vamos a un corte comercial Prepárame por favor Para que vean solo Un poquito del video A ver videotape Lánzame solo un poquito Por favor Ponme eso Porque nos vamos Al corte comercial Inicia Para Estás en Todas Exacto Para América Televisión Para Estás en Todas El debut profesional En el canto De Milet Figueroa Te lanzo esto Y nos vamos a un corte comercial Y no te muevas Porque regresamos aquí En Estás En Todas Milet Figueroa Sheila Rojas No lo puedo creer Lánzalo por favor Ahí está Mira Ahí está Ahí está Todavía Todavía Déjala ahí Déjala ahí Que todavía no cante Que la escuche Llévatelo Ya volvemos aquí Estás en Todas Hashtag Vamos a hacer un hashtag A ver ¿Cuál es el hashtag? Numeral Milet En Estás en Todas Por favor Hagamos tendencia Pero así De una Hacen tendencia A cualquier cosa Hágalo Vamos Como todos los fines de semana Ahí está Pero llegó el momento Que todos esperaban Todos quieren escuchar El debut profesional La primera canción Grabada y creada Por Juan Carlos Fernández Un éxito Milet Figueroa En el siguiente video Te dice Vete ¡Ni muillo! ¡Ni muillo! Ahí está